Yo sé que vas a terminar siendo mía Yo sé que tienes sueños conmigo todavía Yo sé que tú quieres que cumpla todas tus fantasías Yo sé que tú quieres, que tú quieres Yo sé que tú quieres que yo te mire Yo sé que tú quieres que yo te mire Yo sé que tú quieres solo los miles Yo sé que vas a terminar siendo mía Yo sé que tienes sueños conmigo todavía Yo sé que tú quieres que cumpla todas tus fantasías Yo sé que tú quieres, que tú quieres Yo sé que tú quieres que yo te mire Yo sé que tú quieres que yo te vire Yo sé que tú quieres solo los miles, los miles Siento que me falta una parte de mí Sé que la distancia algún día tiene su fin Tengo todo lo que quiero pero tú no estás aquí En mi cabeza tú tienes un VIP Lo de nosotros parece prohibido En tus curvas mami estoy perdido Para encontrarte Dios dijo que escuchara mis latidos Yo no soy lo que de mí tú piensas Tal vez tú no eres la primera No te dejes llevar por las apariencias Sin saber lo que de mí tú generas Baby, baby, dame luz Y dejemos todo el lío Tus labios son sabor búbelo Y quiero que sean solo mío Porque yo sé que vas a terminar siendo mío Yo sé que tienes sueños conmigo todavía Yo sé que tú quieres que cumpla todas tus fantasías Yo sé que tú quieres, que tú quieres Yo sé que tú quieres que yo te mire Yo sé que tú quieres que yo te mire Yo sé que tú quieres solo los miles Yo sé que yo se termino siendo mío Yo sé que tienes sueños conmigo todavía Yo sé que tú quieres que cumpla todas tus fantasías Yo sé que tú quieres, que tú quieres Yo sé que tú quieres 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 que tú quieres